La Autoridad Única en Materia de Educación en el Estado de Aragua, Leonardo Alvarado, desmintió que en las aulas de clases de la entidad exista ausentismo estudiantil a causa de la enfermedad del dengue y el chikungunya. Hasta ahorita la matrícula escolar se ha mantenido con total normalidad, no nos hemos visto afectados ni por dengue ni por chikungunya. Estamos convirtiendo la escuela en un espacio promotor para la salud, por supuesto un espacio preventivo para todos nuestros estudiantes, pares y representantes, docentes y estudiantes. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el lanzamiento de la campaña Batalla contra el dengue y la chikungunya en la Escuela Básica Nacional Las Delicias con la finalidad de educar a los estudiantes en relación a estas enfermedades. Las actividades que estamos tomando ahorita es con las comunidades para que estén alertas a cualquier mosquito. Para evitar el chikungunya hay que tapar los recipientes de agua, botar los cauchos y botarle toda la agua que tengan por dentro. El virus de las fiebres y cungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito pata blanca y el mosquito tigre que producen fiebre mayor a 39 grados y eso es nuestra salud. Esos mosquitos se reproducen en aguas limpias, cambia diario al agua. El Secretario de Educación mencionó que en conjunto con Corpo Salud están llevando a cabo en las escuelas la batización y fumigación para eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades.